Palabras de aliento Desde avanzapormás.com Bienvenidos Su sabiduría, nuestra protección Según Proverbios capítulo 3, versículo 13 al 35 Alcanzar la sabiduría es estar enfocados en Dios y en nuestro propósito La sabiduría de la que habla la Biblia es la que pone a Dios siempre en primer lugar Es la sabiduría que ante todo respeta y tiene en cuenta al gran creador El mayor capital que podamos tener según Dios no es oro ni riquezas sino sabiduría La que solo Dios da a los humildes y a las personas de fe Cuando nos basamos en el principio de que Dios es el creador y hacedor de todo Podemos alcanzar conocimientos y sabiduría extraordinaria para cualquier asunto de la vida Dios se encargará de proveernos todo conocimiento necesario para que cumplamos su plan Dios nos comparte de sus riquezas inescrutables de sabiduría Para ser eficaces en nuestras tareas Para glorificarlo y para alcanzar mayores niveles de revelación El Señor es nuestra fuerte confianza Es nuestro ayudador Nuestro refugio en la tormenta y nuestro amparo en la tribulación Solo Dios puede dar el don de acostarnos y dormir tranquilos Y no temer ningún desastre repentino Hay personas que en sus corazones la fe no se ha arraigado y cimentado Viven nerviosos, ansiosos, temiendo desastres y calamidades repentinas Siempre están esperando lo peor Pero tenemos esta promesa para nosotros Y es que dormiremos en paz Y podemos andar reposados en nuestra mente y corazón Sabiendo que una protección sobrenatural está con nosotros Y seremos protegidos en todo el tiempo El Señor se compromete a estar de nuestro lado siempre A cualquier hora, lugar o situación Incluso nos librará de las trampas que nos quieran hacer Nos librará de caer en engaños, estafas y robos Estas promesas de Proverbios 3 Son palabras que debemos guardar y grabar a fuego En nuestro corazón para que vivamos en paz Estas promesas abarcan todo lo necesario Para una vida totalmente plena y victoriosa ¿Cómo podríamos decir que amamos a Dios Si vemos a alguien padecer necesidad Y nosotros, pudiendo hacerlo, nos negamos? El egoísmo es un bloqueo para las bendiciones descritas en Proverbios 3 Decide hoy que cuando se presente a alguien Al que puedas ayudar, lo harás sin dudar Esto te abrirá las puertas de la gracia y el favor de Dios Se dice popularmente que de este mundo no nos llevamos nada Sin embargo, nos llevaremos mucho más de lo que creemos Cada acto que hayas hecho con bondad, con sinceridad Y para beneficiar a otro Esto te lo llevarás, te lo aseguro Para agradar a Dios, no debes burlar Porque burlar es soberbia Es menospreciar Y en ocasiones envidiar Cuando alguien detesta a otra persona Aunque no lo quiera hacer notar Lo podrá manifestar con burlas Respetar a todos Es nuestra regla Si alguien cayó bajo Faltándonos el respeto Para nosotros Será un honor pagar ese mal Con un bien Por último Para andar bajo la protección De la sabiduría divina Jesús dijo Si alguno me sirviere Mi padre lo honrará Como dijimos anteriormente Los sabios de este mundo Son los que siguen al maestro El que permanece para siempre Es aquel que busca agradar a Dios Sobre todas las cosas Suscríbete a nuestro canal de YouTube Y nuestras redes sociales Para recibir más mensajes Visítanos en avanzapormás.com Estamos para bendecirte ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!